¿Vas a poner tú también? Pero si yo fuera, pues no puedo. No, no, no. Escúchame. ¡Estamos en directo! ¡Estamos en directo! Sí, estamos en directo. Hola. Estamos en la cocina de... No se ve, no se ve el cerdo. No se ve. Ahí, ahora. ¿Estamos conectados? Sí, conectadísimos. Hola, estamos conectados. Bueno, vengo con dos amigos. Son dos manoclas que tienen mucha historia. ¿Cuántos años tienen? ¿Catorce? ¿Qué? ¿Veinticinco? Veinticinco. Veinticinco. Cuarto de siglo. Del dos mil cuatro. Y son de la película Todos los hombres sois iguales. O sea, esto lo lleva Juanjo Puscorvé en su cocina. Esto es así, ¿verdad? Esto es. ¡Verdad! Así que hoy vamos a hacer una receta de cine con manoplas de cine. Y espero que alguien me ponga alguna bocita, ¿verdad? Yo ya está. ¿Me vas a poner alguna bocita? Sí, claro, por supuesto. Vale, pues vamos a ponernos ya, Luis. Vamos a hacer aguacanas rellenos de huevo. Lo mejor de esta receta es que no lo habréis comido nunca porque es súper novedosa. Yo tampoco, así que ya os diré si me gusta o no me gusta. Y que se tarda diez minutos. Vamos a empezar. Poner cronómetro. Vamos allá. Hay un cuchillito. Voy a coger un cuchillito. Mira, yo hago así. Y me aparece un cuchillito. ¡Ya aparezco yo! ¡Oye! ¡Ya aparezco a su lado! ¡Ya miren, Chu, que la va a liar parada! Bueno, bueno, bueno. No os cortáis el capítulo de hoy, ¿eh? Ah, no sabe. Mira, ese cuchillo. ¡Oye, oye, 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 oye. Oye, huevo, y luego lo que queríamos echar por encima. Nosotros vamos a echar pimienta negra, pero podéis echarle cebollino, huevas, lo que sea. Un plazo para cortar, ¿no? Huevo. Ya, es que yo pensaba no... ¡Ay, qué bonita ella! Gracias, cariño. Bueno, hoy tenemos... ¡Claro! Hoy nos hemos mudado de cocina. Hoy somos súper púdicos. Ocupas. Ojo, que si ellos quieren salir, pueden salir, ¿eh? Si queréis salir... Así que ya sabéis. Sí, tenemos a 110, 115 personas aquí. Todas ellas, a veces... ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! Mira, ¿eh? A ver, qué hace. Vamos a abrirlo. Parece fácil, ¿eh? Pero... Es fácil. Es fácil, es fácil. ¡Ole! Es fácil. Muy fácil. Vale, entonces, esto, agochas y... Bueno, hay comentarios por ahí, ¿no? Los voy a leer. Voy, ¿eh? Hola, chicas, ¿qué tal? Ya está. Media receta ya está hecha. Vale. Esto es lo mejor. Vamos a hacer... Vamos a hacer cuatro, ¿vale? Así nos podemos... Un 6 y un 4, la cara de tu retrato. Toma. Con un 6... O hay que hacer con los guantes, Yedo. ¿Pero por qué con los guantes? Con los guantes tiene más gracia. Venga, haz un 6 y un 4 con los guantes de Fuscorre. Yo... Venga. Venga. Si es que se viene arriba en un momentito. Ella no quiere, pero... Bueno, porque esto, esto... Esto es muy... Mira, te has puesto muy cerdo ahora mismo, cariño. Mira, vamos a hacer. Mira, qué bonito. Mira, qué... No, falta los huevos. Ah, vale. Mira, qué bonito. Pones aquí los huesos. Oh, qué bonito. Los rellenos del huevo. Y parecen huevos. Claro, parecen huevos, pero no los son. Espera. Son huesos. Y... Falta un huevo. Ahí estamos. Uy, va. Mira, ponemos el huevo dentro del hueso. O sea, del huevo... Espera, así da igual. Perdón, ese creo que se ve mejor ahora, ¿no? Sí. Ahí está. Entonces echamos... ¡Ay, Dios mío! Echamos el huevo dentro del aguacate. La clara se osirá un poquito, ¿vale? La yema es lo importante que se quede dentro. Vale, están preguntando por ahí que qué vamos a preparar hoy. Esto. Hoy tenemos aguacate relleno de huevo al horno. Tal cual. Tal cual. 10 minutos de horno. Oye, sano, natural. Sano. Estamos teniendo... Rapidísimo. Una cosa importante. ¡Uh, uh! Uy, casi se me entra el huevo. Hay que meter solo la yema. La puntita de la yema. Yo soy muy de meter el huevo entero, ¿sabes? Ya, pero lo otro no. A ver, solo es la yema, ¿vale? Y la clara mullada lo podéis hacer por guardar. ¿Quieres echar tú? Ándela, venga. Venga, va a arreglar. Y una cosa importante. El horno hay que ponerlo a precalentar a dos quintos grados. Y hay que poner que se caliente la parte de abajo. Para que la yema nos quede hecha por fuera, pero cruz cruz por dentro. O sea, que cuando tú pinches el huevo, haga... Pinche, güey. Eso, que cuando pinchas el huevo, te... Pinche, güey. Un saludo a todos los que nos ven desde México. ¡Olé! ¡Uy, se te ha roto la yema! No, se me ha roto. ¡Se te ha roto la yema! Mira, se me ha roto. No, no, porque hace mucho calor. Y está desparramada. Pero no, no es porque se me haya roto. Está desparramada. Que a todo esto... Antes nos estáis... A todo esto. Es que hoy llevamos una tarde de directos. Pero... Mira, pero me está quedando ahí. No, está quedando muy bien. Antes nos decíais que si nos gustaba la Casa de Papel. ¡Ah! Pues... Tengo aquí a uno de los directores de la Casa de Papel. ¡Qué asomé! ¡Qué asomé! ¡Qué asomé! ¡Qué asomé! ¡Hola! Es que antes... Un súper súper director, súper bueno, súper bueno, güey. Es que antes hemos hecho el directo desde el PQ de la Tera 3. Y todo el mundo, ¿os gusta Berlín? O la Casa de Papel... Nos han preguntado, ¿eh? Pues, sí, yo disfruté de la Casa de Papel y luego de ahí abajo. ¡Y ahora de ahí abajo! ¡Ole, ole, ole! Y... Ah, bueno, y tú estuviste en aquel maravilloso menú que hicimos de Bocata relleno de pan. Sí, de Bocata relleno de pan, efectivamente. Una cosa muy lógica. Bueno, podéis haceros followers de él. ¿Alderán? 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 ¿035? ¿1? ¿Alderán? ¿1? ¿Alderán 1? ¿Sabía qué bien? ¿Alderán 1? ¡Ay, qué asomé! Bueno, y ya les dejo que preparen el plazo. Ya estamos, ya estamos. Bien, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. ¡Ay, cómo se nota! De casta le viene abajo. Echamos pimienta negra un poquito. Triqui, triqui. ¿Me entiendes? Este es el tuyo, se nota ello, ¿no? Un poco de sal. Triqui, triqui. El mío. El tuyo, ya te he dicho que está yo. Se te ha ido, pero no pasa nada, ¿eh? Está relajado, relajado. Si para una vez que no la acabo yo, siempre le he estropeado algo. Vale. Triqui, tri. Esto lo metemos al horno. Ya estamos tardando. Diez minutitos. Esto rápido, rápido. Abre el horno, porfa. Vamos a ver aquí. Ella se llama Elisa, ¿eh? Pero yo tengo la manía de llamarle Yedó porque es mi estrella, ¿sabes? Entonces yo le llamo Yedostar. Yedostar. Vamos para allá. Venga, cuidado no te quemes, nene, por favor. Cuidado no te se... Si te cae la clara ahí, la clara de fofo y se pega. Claramente se queda como una cagada. Claro. No, no, no. Arriesga, ella arriesga. Se ha caído, se ha caído. No, no se ha caído todavía porque... Llama, llama, llama. Hay controlado. Ahora estoy pillando lo que me estabas diciendo. ¿Ves? ¿Eres consciente? ¿Ves? Ahora te limpio. ¿Eh? ¿Quién te hace? Bueno, a ver. Perfecto, nene. Ya está. ¡Diez minutitos! ¡Eh! Y ahora os vamos a comentar. Mira, ahora podemos leerles un poco. Voy a limpiarme las manitas, ¿ves? Eh, está aquí. Ah, no, aquí. Aquí, no sé. Sí, con este trapo es mismo. Sí, ahí que me da penita. Yedostar, pásame... O mira, Yedostar, apunta un momentito. Mira, apunta un momentito. ¿Me pongo aquí? Sí. Hola, ¿qué tal? Pues nada, tenemos los huevos... Ahí, calentándose. Si os quiero desde Nueva York. ¿Desde Nueva York? ¿Qué? Y desde Caracas. Y desde Caracas. Y desde Caracas. Mira, podemos hacer una cosa. Vamos a darle la vuelta. Vamos a darle la vuelta. Y así leemos. Leemos. Bueno, pero ahora ya podemos salir todos, ¿no? Ahí ya estamos todos. Aquí están. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Abogada, eres abogado. ¿Apogado? ¿Eres abogada? Soy abogada. Abogada. Mira, cógete. A ver, un momento. Te cojo la esquinita. Ay. Te lo dije también. Es que no, no veo sin cajas. Mira, yo hacer así, yo hacer así. Ya se podemos hacer. Todos están aquí. Vale. ¿Nos podéis preguntar lo que queráis? Estamos aquí. Bueno, es que llevamos ya... Bueno, son diez minutitos lo que hay que dejar. ¿Hemos cogido el tiempo? ¿Hemos cogido el tiempo? No hemos cogido. Son diez minutos. El tiempo no se puede coger. El tiempo es algo... ¿Cómo vas a coger el tiempo? Llevamos dos minutos. Vale. Tenemos ocho minutos para que nos preguntéis lo que os apetezca. Venga. Bueno, spoilers no vamos a hacer, ¿eh? O sea que... Está la mala, malísima. ¡Pobre Cristóbal! A ver, bueno, Cristóbal tampoco es que sea un santo. Y de enjumea... Esperad, ¿qué ha dicho? Y de enjumea... A ver, a ver, a ver. Ay, ¿dónde se ha ido? No sé, ¿dónde estás? Y aquí... Ay, va, se nos ha ido. Ay, está para abajo, ¿no? Ay... Aquí. Y de enjumea en la cárcel. Pobre Cristóbal y de enjumea en la cárcel. Sé buena con ellos, gochone. A ver si le haces feliz a Iñaki. Bueno, a ver, a ver. Cristóbal tampoco es un santo, ¿eh? Por favor. Un santo no es. Todos sabemos que está tirando de la tarjeta de la familia. La black. La tarjeta black. Y que está buscando siempre sus negocios. Eso es verdad. Esperad, espera. Me voy a poner aquí, cariño, para... Te estoy tapando el objetivo. ¿Qué más, qué más? ¿Qué nos adelantas del capítulo de hoy? Bueno, bueno. Adelanta tú mejor, cariño. Bueno, yo puedo adelantar... No, yo no puedo adelantar. ...que hoy vamos a elegir la fecha de la boda de Iñaki y Gozzone. Pero la cuadrilla la va a liar un poco. Ya estoy, puedo ver. Y yo puedo decir que se celebra otro juicio, porque está imputado... ¿Cuántos llevamos ya? ¡Uf! Un montón de juicios. Tres, ¿no? Hemos perdido el juicio. Y él no está para bollos. Hay otro juicio hoy, porque está imputado... ¿Quién está imputado? No, no está imputado. Va a declarar José. José va a declarar y va a terminarse la historia, la trama del juicio hoy. ¡Oh, yeah! Porque va a ocurrir algo muy fuerte. ¿Qué dices? ¿Y tú tienes algo que ver en eso? ¡Sí! ¿Qué me estás contando? Miren, miren, miren. Ay, miren. Ay... Un saludo desde Elche, Débora. ¡Oh! Un saludo paisana. ¡Y es de Elche! Un saludo paisana. Sí, 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 sí. A ver... Guapas, mandad un abrazo a mis niños que están viendo. A Diana, Isaac, besito grande. Bueno, voy a ver cómo va esto. Echa un ojo, a ver. ¡Ole! No me gusta ninguna de las dos. Pues claro que sí, hombre. ¿Os podemos gustar? ¿Os podemos disgustar, Débora? Claro que sí. A ver, ¿qué más queremos? Un rap de vosotras como el del otro día. ¡El rap del aguacate! ¡Eli! Un rap de que nos animamos... Espérate, pero hay que cogerla. Coge la manzana. Esto me sabe más como... Es que la manopla y el móvil no pagan. Este es el rap del aguacate. Está súper de reggae chupete. Si lo comes, crecerás. Y te zamparás un montón de huevos más. Haz un aguacate por la tarde. Y te lo comerás bien entre la noche. Pon un huevito en el interior. Y los huevitos siempre vienen del exterior. ¿Qué es eso? Es una chorrada. La improvisación no es lo nuestro. Hay que ir a Cristina Ruta. A improvisar. Bueno, pues ya está. Vamos a mirar el huevo como... Ya mal. Lo he hecho fatal. Fatal, muy mal. A ver, ¿qué decís? Decidlo la verdad, ¿eh? Si lo hemos hecho muy mal, como lo hemos hecho, tenéis que decir la verdad. Se nos da mejor enseñar. A ver, la cuadrilla lo tenía escrito. Nosotras hemos improvisado. Sí. ¿No lo tenían escrito? Sí, lo tenían escrito. No lo tenían escrito. No lo tenían en guión. No lo tenían en guión. Toma primicia. Se parió sobre la marcha. Venga, hombre. Ellos traían ya mucho y luego parieron más sobre la marcha. Así es. ¿Que el rap de la cárcel lo prepararon ellos allí? Espera, espera. Entonces somos malísimas. No, no, no. Un destino para mí, Genchu y Gozzone. No puede ser. Cariño, tenemos que mejorar ese rap. Claro. Venga, vamos a mejorarlo. Venga, vamos. La quinta temporada nos gustó que venga. Nos gustaría que viniera. ¿No? No, que nos gustaría que viniera, coño. Lo digo yo y te lo dice cualquiera. Porque si tú pones antena a las diez y media. Joder. Claro, claro. Y si tú decías que... Bueno, mira, lo sabemos. Esto vamos a cortarlo. Esto no es. Esto no es. Esto no es. Esto no es. ¿Cómo está el huevo? Vamos a ver cómo están los huevos. Oh. Están igual que estos. Vale. Pero no pasa nada. Está como las almejas que no se abrieron. En vuestra casa seguro que estarán saliendo. Ay, ya. ¿Verdad? ¿Verdad? Todavía peor. Se han desconectado unos cuantos con el rap. Dice uno, dice uno. ¿Pero esto es en serio o una tomadura de pelo? Es una tomadura de pelo. Dice Hortensia. Pues que os escriba yo la letra de rap. Pues sí, se lo vamos a decir. Lo hemos hecho fatal. Lo hemos hecho fatal y lo escribieron ellos. Oye, me está entrando aquí. El horno. Mira, os digo una cosa. Esto lo estamos haciendo mal. O sea, algo que os falla porque... Ah, no. Mira. Este ya parece que está hecho. Sí, están creciendo. Pero si a veces el horno se enfría y entonces... Ahí tiene también realidad fatal, fatal. Mira, vas a hacer una cosita. Si abrís un horno encendido se enfría. Hacedlo en vuestras casas. Y si lo hacéis en casa, sabéis si os va a salir bien. ¿Vale? Nosotros vamos a cortar... Porque nos tenemos que poner a ver el capítulo. Claro, hay que cenar para ver el capítulo de hoy. Claro. Y yo estoy completamente convencida de que esto con otros cinco minutos más, seguro que hemos calculado mal y no eran diez, eran veinte. ¿Eran veinte? Es que son veinte. Ah, no, no. No, eran diez minutos. Ah, eran diez. Eran diez minutos, pero yo creo que son veinte. Yo creo que son veinte. Yo también. Entonces, pues nada. Gracias por estar ahí. La semana que viene a vosotros con Sol y me ponen, no sé dónde estaremos, pero algo haremos seguro. Y seguro que esto está buenísimo. ¿Vale? Bueno, pues muchísimas gracias, Nerea, por invitarme a tu programa. Y muchas gracias a todos. Eli, te digo una cosa. Y os digo un adiós que a lo mejor es un hasta luego. Pero mira, ¿qué quieres estar contando? Mira, mira, hago un walker. Es que se va de vacaciones mañana, ¿sabes? Entonces está ya con su adiós que taca, taca. Escúchame, Eli, ven aquí. La semana pasada viniste, hicimos una salmeja, no se abrieron. Hoy hemos hecho esto y nos ha cocido huevo. Bueno, nos ha cocido porque no hemos esperado. Son veinte minutos. Yo no quiero decir nada, pero no creo que sea por mi vestido amarillo esto, ¿eh? Ah, ¿y por qué? Pues no sé, porque igual es que nos falta el melón, cariño. ¿O dos? Un besazo enorme, chicos. Un beso. A las 22.47, ¿vale? No os esperáis. Ahí eran teatres. 22.47, 7 minutos de anuncios. Ahí estamos. ¿Vale? Un beso grande. No os lo perdáis porque hoy la habíamos parado otra vez, ¿eh? ¡Au! 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 ¡Au!